Hola, bienvenidos a Enuri Channel. Hoy os voy a contar qué es el artículo 13. Es la ley de copyright. Cuando los señores de la Unión Europea quieren acabar con el internet, tal como lo conocemos. A ver, os cuento para que lo entengáis mejor. Si esta ley se aprobara, que esperemos que no, ya no podrías subir nada en tus redes sociales. Con derecho de autor. No podrás hacer memes, ni subir imágenes, ni subir tus covers, ni nada de esto. Ni en Facebook, ni en Twitter, ni Instagram, ni ningún sitio, ya que tiene derecho de autor. Ah, qué bonito. Esperemos que no se apruebe. A mí me parece que quieren terminar con la libertad de expresión de internet. ¿Y a ti qué te parece? Déjalo en los comentarios. ¿Y dejaremos que hagan esto? ¿Y que terminen con el internet tal como lo conocemos hoy en día? No hay derecho con lo que quieren hacer. Bueno, espero que no lo hagan. Y abajo, dejar el Twitter para salvar internet. Ya que si lo hacen, nos perjudica a todos los que somos youtubers y los que no. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Este vídeo ha sido informativo. Un abrazo y un fuerte abrazo. Os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo.